Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Continuamos con esta serie de pláticas con candidatas, con candidatos que buscan un cargo de elección popular en estas próximas elecciones de Coahuila porque creemos que es muy importante que la ciudadanía pueda conocer a aquellas personas que están buscando representarnos. Conocer, por supuesto, sus propuestas, su trayectoria, pero también conocer a la persona detrás de la política, del político para hacernos una idea de quiénes son y qué quieren hacer por nuestro estado. El día de hoy agradecemos que nos acompañe la licenciada María Bárbara Cepeda. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado en el DIF Saltillo, fue directora del Instituto Municipal de la Mujer y también se ha desempeñado como regidora de Saltillo. Es casada, mamá de dos pequeñitas y un pequeñito. Es actualmente diputada local y es la candidata del Distrito 14 de Coahuila por la coalición PRI, PAN y PRD. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Nosotros encantados de que nos pueda acompañar. Sabemos que tienen muchísimas actividades, los tocatocas, los eventos, pero nos daría mucho gusto poder platicar con usted. Y quisiera comenzar porque vi una publicación en sus redes sociales en donde aparece de pequeñita una foto de blanco y negro y ponía de descripción, acompañando a mi papá al trabajo. ¿Cómo eres a María Bárbara de pequeñita? Ay, pues una niña muy inquieta. Siempre ahí andábamos acompañando a mi papá. Siempre he sido, somos tres mujeres, pero creo que yo soy la más apegada a él, que no me escuchen las otras dos porque no les va a parecer. Pero bueno, es la peritita verdad. Siempre he sido muy apegada a él y aparte que bueno, pues tenemos pues los mismos gustos, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje, entonces que es pues toda la política y siempre grillamos, platicamos juntos. Y bueno, pues sí, desde chica siempre anduve con él, acompañándolo en las diferentes campañas. La recuerdo con mucha nostalgia y alegría todas esas campañas en las que lo estuve acompañando. Y pues digo, yo era muy inquieta y sigo siendo, ¿verdad? También muy intensa, muy inquieta, muy apasionada. Y siempre pues poniéndole a todo lo que hago ese granito de arena de hacer las cosas pues diferente y de poder trascender y perseverar. Diputada, entonces viene de un contexto en donde el servicio público era algo que veía todos los días. ¿Eso sí influyó directamente para que usted también quisiera dedicarse a la política, a servir a la ciudadanía? Sí, pues fíjate, desde mis abuelos, tatarabuelos, toda la familia siempre nos ha gustado el servicio público, hacer política y bueno, pues sí, la verdad que lo vi, lo aprendí también con mi papá, el verlo todos los días como, y te quiero decir y que me da mucho orgullo que me topo mucha gente a veces en las diferentes que voy a alguna secretaría para gestionar algo, este, hacer, ahora sí que pues legislar el tema de gestionar que me toca como diputada. Y me da mucho gusto, inclusive cuando llegué al Congreso del Estado, también luego, luego, cuando mi papá pues él fue presidente de la Junta de Gobierno, y luego, luego pues me tocó que me dijeran, oye, tu papá es, sí, sí es, ay, no sabes qué jefe fue con nosotros, este, muy gentil, muy, muy buena persona, entonces, pues la verdad que eso me llena a mí de, de mucho orgullo, de igual manera, ahora también en, en los recorridos, pues me encuentro a la gente que también me dice, me saluda mucho, y ahí se los paso, luego, luego también la otra vez me tocó en una, en una papelería, y le marcamos por teléfono, y pues ahí, este, saludando al Señor, y no, la verdad que, que, que sí, pues son, es un orgullo que, que, que llevo en mi corazón, y que aparte, pues me motiva también mucho él para, para seguir adelante. Siempre tuvo definido que quería dedicarse al servicio público desde pequeñita, hubo algún momento, no sé, en la adolescencia, o entrando en la carrera, que dijo, tal vez esto como un hobby, o tal vez apoyando a mi papá, pero no de lleno, o siempre supo, yo quiero servir desde la trinchera pública. Pues fíjate que, como te mencionaba, pues yo siempre, en sus diferentes campañas, lo apoyé a, a él, obvio, pues estaba en unas más chicas que otra, que otras, pero yo me gradué, como mencionaste ahorita, de ciencias de la comunicación, y la verdad que, pues no, o sea, al principio yo no, no pensaba que, que me fuera a dedicar a esto, inclusive yo trabajé en una empresa, pero pues no, no me gustó absolutamente nada, era algo como mucha monotonía, y dije, no, a ver, aquí yo vengo a ser feliz, a, a aportar a, a, a una comunidad, y fíjate que, que a mí mi papá siempre me enseñó, me enseñó mucho a ser una ciudadana, a ver, tú tienes que ser una buena ciudadana, aportar a tu comunidad, aportar a, al México que le vas a dejar a tus hijos, entonces, pues como que a mí no me cuadraba, como que eso que me habían inculcado en mi casa, con, con el yo estar, este, en, 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 en una empresa que valoro, y, y, y obviamente todo el esfuerzo y el, y el trabajo que, que hace cada quien desde la trinchera en la que le corresponde estar, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues esa no era, no era mi trinchera, así que, pues un día le digo, papá, necesito un consejo, la verdad es que no soy feliz en donde estoy, no me gusta mi trabajo, y yo creo firmemente que cuando uno hace las cosas, y, si es lo que te gusta, pues lo vas a hacer de verdad, de corazón, y vas a dar el 100%, entonces le digo, no estoy dando mi 100%, no me está gustando, entonces se acercaba la campaña de, de Jericó, Abramo, para alcalde, entonces tuve la oportunidad de estar trabajando con él, y fue ahí cuando, pues me, me incorporé, ¿no? Estuve con su esposa en el DIF Saltillo como secretaria particular, que fue un trabajo que recuerdo mucho, con mucha alegría, con muy buenos recuerdos, y bueno, pues ahora, ya después me dio la oportunidad de estar como directora del Instituto Municipal de la Mujer, y de repente, pues ya estaba de regidora, y pues bueno, obviamente las responsabilidades van, van subiendo, y, y bueno, pues ahorita, de diputada actualmente, que ha sido, pues uno de los, de los mayores orgullos que he tenido de poder representar a un sector de la población, y sobre todo, pues regresarles con esa confianza que ellos me, me han dado, pues con trabajo. Qué importante el encontrar lo que nos apasiona, lo que nos gusta, para podernos dedicar al 100% de ello, y dar el 100%, como lo estaba mencionando, porque se nota, se percibe que es algo que le gusta, el tema del servicio público, de ayudar a la, a la sociedad, y de estar en contacto cercano con la gente. Sí cambió el tema cuando, de la empresa, de la política, sí se sintió diferente. Sí, claro, sí, no, completamente, estaba ya, ahora sí, en mi mero mole, así estaba el mero mole, y aparte, pues ayudando, a mí siempre me ha gustado mucho, eh, estar cerca, soy, eh, a, el tema de la causa social, estar cerca de la gente. Sí. Desde chica, pues andaba ayudando en diferentes asociaciones, soñar despierto, apoyando, daba pláticas de valores a través de ANSFAC en los colegios, en las escuelas, entonces, pues ahí, en diferentes, eh, estuve también como voluntaria en el CRIT, entonces, la verdad que siempre me ha gustado mucho, me ha, me encanta estar en contacto con la, en contacto con la gente, poder aportar y ayudar a, a la gente, y sobre todo, pues también a, a nuestra comunidad, ¿no?, que es el futuro, eh, que les vamos a dejar a nuestros hijos. Completamente, y que eso es lo importante, el poder transformar nuestro entorno para el bien de las generaciones presentes, pero también de las futuras, que puedan tener mayores oportunidades, para poder tener un crecimiento mayor, y ser felices y plenos en los diversos ámbitos de su vida. Exactamente, es lo que les digo a mis hijos, ¿no?, de que mamá, pero es que te vas mucho tiempo cuando vas a la, a la campaña, cuando les platiqué que, pues, iba en la reelección, pero es que te vas, pero a ver, acuérdense que aquí estoy siempre con ustedes, cualquier cosa que necesiten, ustedes háblenme por teléfono, entonces, son dos meses, y acuérdense que esto es por ustedes y por todos los niños de Coahuila, para que tengan una mejor ciudad y un mejor municipio y un mejor estado, y sobre todo, pues, también un mejor México, contribuir, ¿no?, desde la trinchera en la que estamos, a tener un mejor país, y pues, para ellos, entonces, como que ya, ahí van agarrando la onda, y obviamente los involucro también para que vean, pues, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está haciendo su mamá, por qué su mamá no está ahorita toda la tarde en, en casa, y que llego, pues, ya noche, que a veces sí ya no, ya los encuentro dormidos, sí trato de darme un espacio en mi agenda a la hora de, de la comida, para poder ir a dejarles a la escuela, pues, la comida, porque ellos se quedan a entrenar en el colegio, y pues, sí, poder ir a, a tener un, un espacio con ellos, ¿no?, y, y verlos a los ojos, cómo les fue en el, en el colegio, cómo la pasaron, cómo estuvieron, y ya, poder yo también seguir tranquilamente con mis actividades. Es complicado, diputada, el, el mantener este equilibrio entre la familia, las relaciones personales, y el servicio público, porque ambos son sumamente demandantes. Exactamente, es muy demandante, pero creo que siempre tiene que haber un, un punto de equilibrio, este, los extremos obvios son malos, obviamente ahorita, pues, estamos en campaña, y, y se necesita dedicarle el tiempo, pues, para poder recorrer todo el, el distrito, ¿no?, pero que normalmente, obviamente, eh, yo sí trato de, de, de estar presente en las actividades, en los partidos de fútbol, de básquet, de Lucía, de fútbol, de María, en las exposiciones, de piano, todo, ¿no?, entonces, pero, pues, al mismo tiempo, también sí tengo un compromiso con, con la ciudadanía, y que fue, ellos me dieron su confianza, entonces, yo no les puedo fallar, y, y la, la, en la campaña pasada, cuando nos dieron la oportunidad y la confianza, pues, yo sentía una gran responsabilidad, y yo decía, yo no les voy a fallar, yo voy a regresar al territorio, y voy a estar haciendo presencia, y aportando, pues, para que esta, nuestra comunidad, nuestras familias tengan una mejor calidad de vida, entonces, en ese entonces, pues, Manolo Jiménez era nuestro presidente municipal de Saltillo, hicimos muy buen equipo a través de, de diferentes instancias, y, bueno, pues, ahora, de igual manera, también, pues, seguimos trabajando con, en equipo, con, con nuestro gobernador, Miguel Riquelme, y, por supuesto, también con, con el alcalde, Chema Faustra. Diputada, ¿qué valores, qué características cree que debe tener una persona que se quiere dedicar al servicio público? Porque luego nos encontramos a ciertos políticos que están ahí por meros intereses personales, que no es realmente por servir a la gente, un buen político, un buen servidor público, ¿qué características cree usted que debe de tener? Pues, mira, yo creo que honestidad, primero que nada, la responsabilidad, la convicción, creer, o sea, creer y tener, no, no cambiar por nada del mundo los valores y la educación que, que, que a ti te han inculcado, fomentado, en mi caso personal, en mis papás, ¿no? Mi familia, y, entonces, ser firme en, en, en tus convicciones, porque, pues, obviamente, que, que hay veces que no, no concuerdas con algunos temas y, 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 pero, pues, siempre siendo firme con esa, con esa convicción, con esos valores y esas creencias, ¿no? Pero creo que es importante, eh, como te comento, la honestidad, la responsabilidad y la, la justicia también, tratar de, pues, ahí de, de poder dialogar y equilibrar y poder, este, en, en cierto momento, pues, que las dos partes, este, estén, estén contentos, estén satisfechos con, con, con alguna situación, ¿no? Hablando de, de, en las colonias, por ejemplo, pues, no sé, entre vecinos, algo que a veces nos toca a nosotros poder entrar para poder equilibrar las situaciones, entonces, también es importante y, bueno, pues, el amor, eh, que, que tengamos por nuestro país, por nuestra comunidad y, por supuesto, pues, por Saltillo, ¿no? Que a Saltillo queremos que le vaya bien, porque como yo les platico ahorita en las reuniones que voy a ver, nosotros, pues, y nuestros antepasados han forjado este estado y han forjado este, este municipio, esta ciudad y no podemos permitir que llegue alguien más a querer destruir lo que por tanto tiempo nos ha costado y que lo hemos hecho con, con mucho, mucha intensidad y, por supuesto, con ese amor que le tenemos a, a, a nuestro estado, ¿no? Entonces, sí, es importante también, eh, tener presente, porque como les digo, a ver, y luego vienen y, pues, les vale lo que pase en Saltillo, lo que pase en Coahuila, pero a mí no me, a mí no me vale, porque yo soy de, yo soy coahuilense, yo soy saltillense de corazón y, y a mí me interesa que a Coahuila le vaya bien, me interesa que su gente viva bien, me, me, me duele, me duele ver el país, yo soy muy nacionalista, a ver, yo canto el himno nacional y lloro, para que mejor me entiendas, entonces, yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, entonces, creo que sí se necesita tener esa pasión por, por servicio y esa vocación. Y que es tremendamente importante el, el hecho de no voltearse nada más a un lado y señalar las cosas están mal, pero yo no voy a hacer nada, decía Platón, que el precio de no involucrarse en la política es dejar que las peores personas sean quien tomen las decisiones, entonces, pues, cada quien con su ideología tratar de construir un Saltillo, un Coahuila y un México mejor, que es algo trascendental y más, como lo mencionaba, con el legado tan bonito que tenemos en Coahuila, de tantas mujeres y tantos hombres que marcaron historia para el bien de nuestro país. Diputada, tan importante como las propuestas que pueda haber de los candidatos, de las candidatas, creo que también es la trayectoria, porque nos marca un, un punto de partida de lo que se ha hecho y nos da una idea de lo que se puede llegar a hacer. Usted actualmente es diputada, ya he estado también en algunos otros cargos, como ya lo mencionaba, ¿qué es lo que cree que ha caracterizado su gestión como diputada hasta ahora? ¿Cuáles son los principales, cuáles han sido los principales temas de su agenda? Pues fíjate que yo creo que el trabajo constante, el estar presente en el distrito, siento que eso es lo que la gente ha valorado. Me doy cuenta ahora en los recorridos cómo, cómo la gente me dice gracias por estar aquí, gracias porque regresó y claro que la conocemos y sabemos que está aquí, a ver, en diciembre, por ejemplo, estuvimos organizando 30 posadas a lo largo de todo el distrito, ¿no? Y eso es con la única intención, pues, de hacer pasar un rato agradable a las niñas, a los niños, que a lo mejor no tienen la oportunidad de tener estos momentos de alegría, porque luego también sabemos que hay momentos de tensión a veces en las familias, entonces sí es importante, pues, llevarles ese rato agradable. Yo desde que empecé mi gestión como diputada, he estado presente, no me, no me he ido, entonces les digo, para mí no es nuevo estar recorriendo el distrito. Yo he estado en el distrito y seguiré estando cerca de las familias, escuchando sus necesidades. Ayer precisamente me decía una señora, gracias por escucharme, porque tengo mucho tiempo buscando quién me ayude, quién me escuche, y nadie me escuchaba, o sea, ni se daba en el momento para escuchar lo que yo les quería comentar. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, como en todo, pues, obvio, hay áreas de oportunidad también, pero creo que también es importante, pues, no quitar el dedo del renglón y seguir trabajando en equipo con la comunidad, con la ciudadanía, involucrar a la ciudadanía también a que participe. Ahorita que mencionabas a Platón estaba, me acordaba del Papa Francisco, que en algún momento dijo que todos los seres humanos deberíamos de hacer política, deberíamos de integrarnos, porque es una manera de contribuir, de contribuir con el de al lado, de ayudarlo, de ver qué necesitas, en qué, cómo te puedo ayudar, y que también como ciudadanos participar y simplemente con lo que te toca, no necesitas hacer grandes cosas, simplemente recoger la basura que está fuera de tu casa, regar la plantita que te tocó, el arbolito que está fuera de tu casa, sacar la basura y ponerla para que el camión de la basura pase, no dejarlo nada más a manos del gobierno, sino integrarse también la comunidad, sí, al día a día de una sociedad, que al final de cuentas eso es lo que hace el trabajo, el trabajo en equipo es lo que fortalece a un, a una sociedad, ¿no? Completamente de acuerdo, la sinergia, porque si muchas veces nada más le cargamos la mano al gobierno, que por supuesto tienen sus funciones, sus responsabilidades, sus compromisos, pero también nosotros, ¿qué estamos haciendo? El típico de, nos acaban de arreglar el parque público y de repente a las dos semanas ya está todo lleno de basura, ya está todo pintarrajeado, los jueguitos ya están rotos, entonces también hacer nosotros lo que debamos y podamos hacer para que podamos vivir todos en una sociedad muchísimo mejor, es parte de la democracia, una participación activa, no únicamente en las jornadas electorales, que por supuesto es trascendental e invitamos a la gente a participar el día de la elección, pero también en el día a día, con estas acciones que parecen pequeñas, pero que al final tienen grandes resultados. Diputada, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que usted se ha afrontado? Porque está esta parte bonita de poder ayudar a la gente, pero también es complicado, hay muchas responsabilidades, ¿qué es lo que usted cree que le ha costado más, no sé, tal vez el equilibrio con la familia o el poder atender a toda la gente? No sé, usted en su día a día, ¿qué es lo que más le ha representado un reto? Pues fíjate que ahorita el tema de la salud, las gestiones en el tema de la salud, el sistema de salud pues tú sabes está desbordado, desgraciadamente el gobierno federal pues no ha podido cumplir con esta responsabilidad tan grande que es el derecho a la salud y la verdad es que me preocupa mucho, me preocupa pero también me ocupa y al mismo tiempo pues el actuar, ¿no? toda la gente nos voltea y nos nos voltea a ver y nos pide ayuda, ayúdeme por favor porque no tengo acceso a este medicamento, estoy yendo al seguro social y no puedo, no me pueden dar este medicamento, entonces para mí el poder apoyar a la gente a que tenga su estudio, a que tenga su medicamento, a que tenga la cita con el doctor, con el traumatólogo, el niño con el problema glaucoma que me topé a principios de campaña, gestionar de alguna u otra forma con algún particular que pudiera apoyar al niño para que le diera la oportunidad de tener pues una calidad de vida, ¿no? Entonces ese tema es con el que me, pues ha sido para mí un gran reto poder apoyar a la ciudadanía en esta cuestión de la salud que es un tema tan importante en el día a día y que a través de la salud pues nos desarrollamos, ¿no? Como uno dice pues con las, con que tengamos la salud ya como quiera con lo demás, le echamos las ganas y a ver cómo le hacemos para que salga, pero pues la salud es lo más importante, entonces creo que ese ha sido este uno de mis mayores retos, el poder apoyar y darles las, lo que necesita la ciudadanía para poder erradicar este tema tan fuerte que es de la salud y que bueno, pues seguimos en la lucha y seguiremos en el tema de la familia, la verdad es que tengo un esposo que, que me ayuda muchísimo, muchísimo, que me echa mucho la mano, mi mamá también, mi hermana, mi papá inclusive, mis amigas también, la verdad, todos se ponen las pilas y me echan muchísimo la mano con, con mis hijos y, y, y bueno, pues eso la verdad me, me da la paz y la tranquilidad, ¿verdad? De que ellos están bien y, y, y bueno, pues vamos a ir sobrellevando todos los días, pues vamos este, haciendo presencia también, pues es importante también el, el, la calidad, ¿no? No cuánto tiempo les demos, habrá mucha gente que, a lo mejor está todo el tiempo, pero pues estamos ganchados con el teléfono, ¿no? Entonces, el que estemos ahí platicando, conviviendo, pues ya, eso es, las pilas que agarramos el fin de semana, pues para, para agarrarla y salir adelante toda la semana, ¿no? El amor de la familia que es muy importante. Y que es fundamental y es un gran soporte y un impulso también, un autor, quiero imaginar. Claro, completamente, así es. Diputada, ¿por qué buscar la reelección para, para estas elecciones en Coahuila? Porque creo que todavía falta un camino por recorrer, faltan muchas cosas por hacer, eh, me, creo que haciendo equipo con Manolo Jiménez lograremos que Coahuila, que el Distrito 14 vaya al siguiente nivel. Miguel Riquelme ha hecho un excelente trabajo como gobernador, eh, no por eso Coahuila, pues es el, el, el lugar, el estado, perdón, más seguro de, de nuestro país, pero temas como la salud, por ejemplo, son temas que, que me conmueven mucho y que me llevan a seguir luchando y que sé que desde esta trinchera, desde el, la parte legislativa podemos aportar mucho para poder, eh, beneficiar a, a este sector de, de, de la población y no solamente del Distrito 14, ¿no? Sino de, de todo Coahuila. Es que la salud, como lo mencionaba, es algo fundamental que se vea atender sí o sí, porque está la vida y después la salud y luego ya viene todo lo demás. Sí, no, no es posible que, este, pues la señora esté enferma y se le dé la cita seis meses después, pues ya para qué quiero la, la cita seis meses después, o sea, no, la necesitamos ahorita. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y como dice nuestro candidato Manolo Jiménez, eh, mejorar y renovar todo lo que tenemos y continuar con lo, con lo, con lo bueno que hay, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad, pues es un tema primordial y que, y que ha sido uno de los ejes principales de nuestro gobernador y, y, y que, bueno, eso lo tenemos que seguir cultivando, lo tenemos que, tenemos que seguir continuando con esto, pero bueno, también tenemos áreas de oportunidad como, por ejemplo, la salud, el tema de la salud mental, las adicciones, impulsar a los jóvenes para que puedan salir adelante y tengan la oportunidad de poder estudiar, tener mayor número de becas, que tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero, impulsarlos, el tema de la niñez, de las niñas, niños y adolescentes, hay mucho camino por andar y creo que en equipo con la ciudadanía, en equipo con Manolo Jiménez, haremos un excelente trabajo. Diputada, hace unos momentos hablábamos acerca de los mayores retos que le ha representado el servicio público, ahora me quisiera ir, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que usted le deja andar por este camino? Pues, poder contribuir a tener, poder contribuir para, para tener un, un, un mejor estado, poder dejarles a mis hijos un, un mejor municipio y esa satisfacción de que cuando ayudas a alguien, y que te mandan un mensaje o que te los encuentras y te dicen muchas gracias, con eso me quedo, el, el, de que digo, pude ayudar a alguien, pude ayudarle con una silla de ruedas y no porque me den las gracias, no, el, el poder más bien yo poder ayudar a alguien, que me quedo con esa satisfacción de que la señora, gracias a la silla de ruedas que le pudimos gestionar, pues, ella va a poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que, que ese sería, serían mis mayores satisfacciones, el que la gente piense en mí. Yo, en la campaña pasada, sacamos un video y entonces yo me acuerdo que yo decía en ese video, yo les decía, es que, que la gente cuando tenga alguna situación pueda decir, María Bárbara me puede ayudar y, y hoy, y hoy puedo decir que, que si dicen María Bárbara me puede, me puede ayudar y me marcan y en situaciones personales muy complicadas que me marquen y piensen en mí, pues, la verdad que me llena de satisfacción decir, pues, vamos por buen camino. O sea, ya, ya más allá de, de un trabajo, ya es, ya, ya se convierte más en una relación de, de amistad, de poder contribuir y de, 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 de que somos una familia, ¿no? O sea, que somos una comunidad y, y, y que va más allá de, de mis tareas legislativas o, o como gestora, como diputada. Diputada, al principio de esta plática usted comentó que cuando llegó al Congreso fue muy grato para usted ver cómo recordaban a su papá, que le daban tan bonitos y buenos comentarios acerca de él. Imagino que debe ser una sensación muy padre. En el caso de que en un futuro María, Chava o Lucía quisieran seguir por este camino del servicio público, que llegaran también a ser diputado o diputadas y les dijeran, eres hijo, eres hija de María Bárbara, ¿qué le, cómo le gustaría que la recordaran a usted? Pues igual, de igual manera, como recuerdan a, a mi papá, al, eh, que tuvieran, que cuando ellos contestaran, sí, es mi mamá, pues que la gente que le está preguntando dijera, salúdamela, la queremos mucho, fue muy buena cuando estuvo aquí, nos apoyó como con un buen recuerdo, con un buen sabor de boca, que al final de cuentos, pues uno viene aquí a, a dejar huella y a trascender de manera positiva, a perseverar, es como yo, pues siempre que hagamos rumbo a la escuela con mis hijos, siempre les digo, a ver, aquí venimos al mundo a ser felices, sí, pero también a trascender de manera positiva en la vida de las personas, a, a dejar huella y a ser líderes positivos, porque pues el mundo está lleno también de, 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 porque pues obvio ellos están chiquitos y yo, no crean que todo es color de rosa, ¿verdad? También hay dificultades en la vida y, pero de ahí es donde, pues es, es la diferencia de, de ser un líder positivo o ser un líder negativo y que te arrastre la corriente y que vayas con toda la corriente. Entonces, pues sí, sí, para mí, eh, uno de, de, de mis lemas es, eh, trascender e, e insistir, persistir y nunca desistir. Gracias, muchísimas gracias, diputada, por la plática que nos acaba de dar, por permitirnos conocerla más y mejor para que la gente que nos esté escuchando pueda tener una mayor noción de quién es usted, qué es lo que quiere para Coahuila, qué es lo que ha hecho y así puedan elegir con mayor información el día de la jornada. Electoral, ¿algo más que quisiera agregar a la gente que nos esté escuchando? Bueno, invitar a la ciudadanía este 4 de junio a votar, que es muy importante que ejerzan su, su derecho y, y que confíen que haremos un excelente trabajo, que estaremos trabajando en equipo con la ciudadanía, por la ciudadanía, que Manolo Jiménez es la mejor opción, que es un hombre que lo conocen, que ya fue presidente municipal de Saltillo y que cuando estuvo al frente de Saltillo, pues lo llegó al siguiente nivel y que así llevará a Coahuila al siguiente nivel, trabajando, por supuesto, siempre en equipo con las y los diputados, que al final de cuentas, pues también el Congreso es, es un, es, es importante, ¿no?, que ya que de ello depende también la estabilidad y la gobernabilidad de, de un Estado. Así que les pedimos su voto este 4 de junio por Manolo Jiménez y María Bárbara Cepeda. Sus redes sociales, por último, para la gente que quiera conocer más acerca de usted, en Instagram, no sé, Facebook, Twitter. Sí, en Instagram es María Bárbara Cepeda, todo pegado, y en Facebook es María Bárbara Cepeda Boringes. Diputada María Bárbara Cepeda, le agradecemos muchísimo de nueva cuenta. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues ya saben, estamos para servirles. Entonces, cualquier cosa, pues con muchísimo gusto podemos atenderles por medio del WhatsApp y nos comunicamos con ustedes o vía inbox también en las redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de la diputada María Bárbara Cepeda para que puedan conocer más acerca de su propuesta, acerca de su trayectoria y del trabajo que está realizando por Coahuila. También los estamos esperando en las redes sociales del diario para que se comuniquen. Cuídense mucho, gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.